Y tenemos aquí a Santieras. Hola Mara y Faro Lovers del mundo. Hay una película maravillosa en la que los cortes son parte de su historia y es Cinema Paradiso. La versión de su director y guionista, Giuseppe Tornatore, es de tres horas, pero cortan media hora para su estreno en 1988 en Italia. Como no funciona, su productor, Franco Cristaldi, responsable de títulos como El Nombre de la Rosa, la presenta en 1989 en el Festival de Cannes, cortando otra media hora, a pesar del rechazo de su director. Así, con la versión de dos horas, gana el premio especial del jurado de Cannes y el Oscar a Mejor Película Extranjera. Pero los mejores cortes están al final de la película. Y es donde podemos ver unas 50 escenas censuradas, con besos que son historia del cine. Corten, Santi de Madrid. ¿Les dejamos ver la película a esos pobres locos? Me gustaría, pero ¿cómo podemos hacerlo? Sospecho que vos no queréis creer en mis palabras, más a vuestros ojos deberéis creer. Y ahora levanta el culo de ese taburete y observa. Atención. Abra el cadabra. Reflejate en el otro lado. Asómate a la ventana y mira, muchacho. ¡Alfredo, es precioso! ¡Eh, mirad, mirad! ¡El fin está en la broma! ¡Bravo, Alfredo! ¡Qué emocionante es esta escena de Cinema Paradiso! Y qué bien ha contado Santi Eras la historia de esta película de Giuseppe Tornatore en apenas un minuto de nota de audio. Los cortes que tuvo, los premios, la versión final, la escena de los besos... ... ¡Ah, Dios!